Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Este es el vídeo para Géminis desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo del 2019. Vamos a empezar sin más. Les quiero agradecer muchísimo por esa maravillosa acogida que me han dado. Gracias por todos sus likes, sus hermosos comentarios y todas sus suscripciones. Les pido que me sigan apoyando y sin más, vamos a ver qué le depara el futuro a Géminis en esta semana. Vamos a ver Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón, que no sean las cartas que hablen, sino ustedes mis espíritus. Vamos a ver. A las personas solteras de Géminis le lleva una persona de signo de fuego con muchas alegrías, muchas sorpresas. Me encanta esto. Le llega un cambio de fortuna a ustedes con respecto a lo económico. Las personas que no tenían trabajo hasta ahora le va a llegar definitivamente. Jueguen a la lotería porque aquí sale mucho, mucho dinero envuelto. Ustedes van a entrar en un ciclo bastante positivo ahora mismo. Muchas sorpresas económicas, muchas comunicaciones. Pueden ser que se puedan asociar para empezar como un negocio nuevo. Se ven firmas de papeles, muchos documentos. Definitivamente le llegan muchas personas nuevas. Las primeras personas que han salido aquí es del signo de tierra. También se ve, perdón, del signo de fuego. También se ve signo de tierra y de aire. Pueden tener alguna noticia de personas embarazadas, de alguna mujer que vaya a tener como su primer hijo o de cualquier hombre que haya embarazado como alguna mujer. Tienen que tener bastante como cuidado con eso si no se quieren embarazar. Pero definitivamente, o sea, esta primera lectura ha sido como bastante positiva. Definitivamente van a tener sorpresas económicas, sorpresas de trabajo. Les recomiendo que jueguen la lotería porque en esta semana van a estar sumamente dichosos. Ustedes quizás se están esperando como una comunicación y va a ser como bastante rápido y bastante positiva. Y después de esta comunicación es como que la fortuna les va a sonreír porque ha salido como bastante positivo esto. Vamos a ver el tarot de las sombras que tiene para mis queridos Géminis. Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón. Vamos a ver qué les trae esta semana a mis queridos Géminis. Que no sean las cartas que hablen, sino ustedes, mis espíritus. Vamos a ver. Ay, qué cartas más bellas. Definitivamente. El amor sí va a llegar a sus vidas. A las personas que estén, o sea, solteras o estén esperando. Viene como un gran amor. Es algo que ustedes estaban como pidiendo desde hace mucho. Ustedes habían pedido como ese deseo. También me sale que hay muchas hadas como ayudándolos. O sea, es como que santas o figuras espirituales positivas los van a estar ayudando. O sea, si ustedes han pedido o si ustedes simplemente desean y ustedes nunca han pedido, encomiéndense a hadas, a arcangelinas, a santas femeninas porque les van a estar ayudando a conseguir, o sea, sus deseos. Les quiero enseñar la Virgen de Fátima, esta belleza que me ha llegado en esta semana a mi vida. Le doy la bienvenida con mucho amor y con mucha paz. Pero bueno, se las enseño porque, aparte de que me encanta, ella va a ser, o sea, una figura clave para ustedes. O sea, se pueden encomendar a la Virgen de Fátima para que les llegue todo lo que ustedes están anhelando y están pidiendo. Las personas que se sientan que no han tenido como suerte en el amor, definitivamente deben de encomendarse a todo lo que tiene que ver las figuras espirituales femeninas porque definitivamente le va a llegar el amor. Y las personas que estén en una relación, igual, o sea, se pueden encomendar a esta persona, a esta figura espiritual femenina porque los va a ayudar muchísimo a cumplirse a sus sueños de amor. Tienen que tener cuidado con enemigos ocultos. Aquí hay una persona que sale como maquinando como con maldad hacia ustedes. No se sintió como conforme con el trato, con la actitud que ustedes tuvieron hacia esta persona y definitivamente se sintieron como heridos por palabras y entonces está como maquinando y viendo cómo les hace daño a ustedes. Tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Les quieren definitivamente hacer daño. Aquí se ve una persona que ha podido incluso utilizar hasta magia negra, o sea, para dañarles a ustedes. Así que tienen que tener como bastante cuidado como eso. Me sale que van a recibir una comunicación desde lejos y es como de alguien que piensan ustedes como que nunca los ha dejado. Pueden tener años sin hablar o sea con esa persona. Pero es como si desde otro país, desde otro mundo, por redes sociales estuviera como pendiente de ustedes. También me habla de que van a tener una comunicación en sueños con personas fallecidas. Y van a recibir bastante buenos mensajes. Como de una persona que siempre los cuida desde el otro mundo. Vamos a ver que sale la baraja española para Géminis en esta semana. Vamos a ver Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón. Que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Definitivamente las personas de Géminis que estén solteras, si les va a llegar, o sea, nueva persona. Aquí me sale un hombre o una mujer bastante sufrido del signo de, perdón, del signo de aire. También con muy buena posición económica, pero es una persona como muy sufrida. Es una persona que quizás va a llegar a sus vidas, o sea, para hacerle saber y como desahogarse con ustedes. Y luego esto se va a tomar como una relación. Las personas, o sea, que están casadas o en una relación estable tienen que tener bastante cuidado con tener discusiones sin sentido por chismes y por habladurías de familiares o de terceros. Eso es lo que la baraja española me está diciendo. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para Géminis en esta semanita. Vamos a ver números de la suerte para Géminis. Está el 469. El día y la hora más dichosa para Géminis va a ser el 4. 4 de mayo, 4 de la tarde, 4 de la mañana. Los signos más compatibles para Géminis van a ser Acuario de Cáncer y los menos compatibles van a ser Virgo y Pisces. Así que bueno, hasta aquí la lectura para Géminis en esta semana. Espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo por todos esos likes, esas suscripciones, esos comentarios tan hermosos. Y les deseo todo el mejor. Bye, bye. Bye. Bye.